El tiempo ha llegado ya así, hagamos historia y que viva el salvador Se creció la golondrina, ellos pensaban Que bloqueaban solo a una, pero era todo el salvador Ya lo tuvimos como alcalde por seis años, trabajando sin engaños Es lo que el pueblo clama para esta nación Y eso podemos traer que con nuevas ideas se puede llegar A construir un lugar donde el anhelo de este pueblo sea una realidad Intentaron detenernos y fallaron Porque el pueblo ha despertado y conoce la verdad La mafia celebraba, su camino libre estaba Mientras el pueblo reclamando lo robado El tiempo ha llegado ya así, hagamos historia y que viva el salvador Construyendo un lugar donde el anhelo de este pueblo sea una realidad Devuélvanle al estado, devuélvanlo robado No hay de ustedes, hasta muchos se han tardado Y por el daño que hicieron, este pueblo asegura Que en febrero pasaremos la factura El tiempo ha llegado ya así, hagamos historia y que viva el salvador Construyendo un lugar donde el anhelo de este pueblo sea una realidad Hagamos historia Gracias por ver el video